Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal de Rocángel, bienvenidos otra vez a un nuevo noticiero de War Thunder. En esta oportunidad, como ya siempre todos los años vemos, es que sale un evento en el cual podemos conseguir algunas unidades premium, que son después de carácter ocultos, y los descuentos de fin de año, esto es para la gente que tiene money money money, en mi caso no, porque soy pobre, mierda. Pero bueno, vamos a ver un poquito de lo que se trata, ¿sí? Como vemos acá, tenemos, primero acá, fiesta de War Thunder. Está lleno de muchos eventos, está llegando al fin, los regalos de Navidad, desde el 21 de Diciembre a las 3 de la tarde, hasta el 24 de Diciembre a las 7 de la mañana, por lo menos esto es horario argentino, creo, o siempre fue así, obtenga una victoria mientras controla cualquier vehículo de rango 3 o superior, con al menos 70% de actividad en batalla, y también en tanques medios premium italianos 1.3, bueno, o sea, los italianos están metidos también. Los premios que podemos sacar de este festival va a ser el MB-152C1 italiano, el SU-85A ruso, el FW-190C alemán y el T-30 estadounidense, que yo había dicho que iba a ser oculto, que no lo habían puesto, pero seguramente iba a ser de evento. Aparte tenemos el 50% de descuento en el juego, tenemos del 21 de Diciembre, o sea, hoy, voy a tratar de subir este video hoy, hasta el 27 de Diciembre tenemos descuento en talismanes, copias de seguridad que en realidad son backups, o sea, los conocidos backups, si a vos te matan una vez y tenés un backup, podés salir otra vez, modificaciones y 90 y 365 días de cuenta premium, me encantaría poder adquirir el de un año de cuenta premium, pero mis finanzas no me dejan, pero bueno. Del 21 de Diciembre al 23 de Diciembre vamos a tener los descuentos estos en Estados Unidos y Rusia, del 23 al 25 lo tenemos en alemanes y británicos, y del 25 al 27 lo tenemos en japoneses, italianos y franceses. En italianos no sé si van a estar los vehículos premium de tierra, en realidad no, porque son todos de paquete, habría que ver si los ponen también de descuento, no creo porque la actualización salió hace muy poquito y no suelen hacerlo, pero bueno, las esperanzas no se pierden, vamos a poner el micrófono más acá, ahí está. Las esperanzas es lo único que tenemos, lo último que tenemos que perder, pero bueno. Después dice condiciones, los descuentos de la actualización, se actualizan a las 11 GMT todos los días, todos los descuentos son efectivos para todos los vehículos que se pueden comprar con plata del juego o Golden Eagles, acá está, excepto los vehículos agregados en la actualización 1.83 y la actualización 1.85. Mierda. O sea, de los 1.83 no sean malos, igual también salió hace poquito, pero bueno. A partir del 27 de diciembre habrá discursos, ¿discursos? No sé qué quiere decir, pero bueno. Discursos en la tienda del juego. Vamos a promocionar, proporcionar más detalle más adelante. Hemos preparado aún los eventos, tal, tal, tal. Bueno, lo más importante de acá es que desde hoy al 27, el que tenga la posibilidad y el money money, va a poder adquirir talismanes, backups, modificaciones y una cuenta premium de 90 y 360 días a la mitad de precio. Lo más importante en realidad, o sea, acá vendría siendo el talismán. Las modificaciones es, sí, o sea, mientras que vamos nosotros jugando y desbloqueando cosas, la modificación nos va a salir a la mitad. O sea, que si una modificación, comprarla... Porque no es en puntos de investigación. Si supongamos comprarla, nos salía 20.000, nos va a salir 10.000. Esto no es en puntos de investigación, sino que es en el valor de lo que nos sale comprar esa modificación. Lo más importante acá serían los backups, ya que, por ejemplo, si mal no recuerdo, por ejemplo, creo, el T-54, por ejemplo, salía, creo que, 2.000 águilas, creo, esta vez lo podríamos conseguir por 1.000. O sea, un tanque que a nosotros nos sirva y nos reditube, vamos a poder conseguir el talismán por la mitad de precio. ¿Sí? Ahora vamos a la parte donde podemos conseguir estas unidades. Ya vi, por ejemplo, en el Discord mío que gente preguntó ¿Cómo se hace? Generalmente siempre es lo mismo prácticamente en los eventos. Pero bueno, vamos a explicarlo una vez más para que entiendan. La gente que es nueva también vea que no es complicado. Lo único que necesitan es tener vehículos de Tier 3. Tanto tanques como aviones. No hace falta tener Tier 5, Tier 6. No. Solamente con Tier 3, tanto tanques como aviones, vamos a poder hacer este evento. ¿Sí? Y es fácil. Lo único que se requiere es tener un poco de tiempo, suerte, siendo sincero, porque depende de los equipos. Y si lo podemos hacer en escuadrón, va a ser muchísimo más fácil. ¿Sí? Haciéndolo con escuadrones de 4, aparte que no vamos a dar una mano entre todos, lo haces mucho más fácil. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace. Acá tenemos el evento. ¿Sí? A la Navidad, juguetes y luces. Este es el camino de la victoria durante todo el año que saliste. Bueno. De hoy a las 3 de la tarde, que encima yo dije ¡Uy! Lo voy a meter antes de hacer el video. Me voy a meter atrás. No pude, porque bueno, igual encima de esa hora yo justo entro a trabajar, así que me olvido por hoy. Bueno, en realidad por hoy no. A la noche me voy a meter, me voy a meter así. Voy a intentar hacerlo porque mañana también trabajo. Y va a ser complicado. Pero bueno, acá tenemos el avioncito francés, el MB-152C1, se saca con 5 cupones. El SUV-85A, se saca con 5 cupones. El FW-190C, se saca con 10 cupones. Y el T-30 estadounidense, también se saca con 10 cupones. ¿Cómo se suman los cupones? Bueno. Acá tenemos, para los que son pilotos, ¿Sí? Bueno, aparte acá tienen, con 2 cupones, le va a dar una calcomanía, con 4 también, con 5 le da el avión, con 6 le da un camuflaje del avión, y un cupón para una calcomanía, al pedo. Con 8 le da otra calcomanía, con 10 le da el avión, con 11 le da un camuflaje, y con 12 le da una calcomanía, fijaros, un cupón para una calcomanía. Vayan a saber cuál es. Lo mismo es para los tanques, si acá lo tienen. Acá dice, ¿Cómo coleccionar los juguetes navideños? Para recibir un juguete navideño, debes completar 3 de las 5 treas disponibles. O sea, nosotros, ahora les voy a decir, lo que tienen que hacer son 5 partes, pero no tienen que hacer las 5, tienen que hacer 3, típico como siempre, solamente haciendo 3, ya tienen el primer cupón, ¿sí? Permanece, permanecen igual durante un periodo de tiempo específico, pero solo tiene 48 horas para completar una tarea, las tareas se actualizan cada 2 días a las 11 horas. Puedes comprar, sí, lo típico, lo puedes comprar, creo que eran por 999 águilas cada cupón, pero me parece un precio excesivo, si pusieran 200, sí, lo que pasa es que si lo pusieran a un precio bajo, los cupones, para que la gente no lo haga, no lo haría nadie, pero igual no son tareas complicadas, porque el que juega normalmente la puede hacer, pero bueno, ¿qué se necesita? Acá tenemos, para los que son pilotos tienen que, para hacer un cupón tienen que destruir 30 aviones en arcade, 15 en realista o 10 en simulador, controlando el avión, o sea, nosotros salimos con un avión y tenemos que matar a, vamos a hablar en batallas realistas más precisamente, que justamente siempre es la mitad de todo, tenemos que matar a 15 aviones, tenemos que conseguir 10 victorias con una actividad mínima del 60%, eso quiere decir que si nosotros agarramos, matamos un avión, ayudamos, que encima si lo hacemos en equipos mejor, porque ayudamos a nuestros compañeros de equipo y matamos a alguna que otra unidad de tierra, lo vamos a tener muy fácil ese 60%, ¿sí? Esto es para lo que son bombarderos, tirar 10 toneladas de bombas, ¿sí? en una base enemiga, esta es medianamente fácil de hacerla con aviones grandes, yo lo hice el evento pasado, que no me acuerdo que fue, lo hice con el B-29, pero, pero, ahí está, no es con respecto a la carga de bombas que tengas, sino el daño que le haces a la base, y esto es algo que nosotros nos cuestionamos un poco la otra vez, porque, ¿qué pasó? lo hicimos con el P-8, el P-8 tiene una bomba de 5 toneladas, 5 toneladas, nosotros pensamos, bueno, tiramos esa bomba a una base y ya tenés la mitad del evento hecha, no, no es así, ¿sí? nosotros, por ejemplo, de una otra vez, nosotros tiramos la bomba de 5 toneladas, de 5 toneladas, perdón, a la base, y le hizo un daño de, creo que era 1.3, o un poco menos, la cuestión es el daño que le hacen a la base o lo que necesita la base para ser destruida, no lo que nosotros, o sea, no es lo que nosotros pensamos, ¿sí? así que, ojo con eso, por ejemplo, si tienen un B-29, ¿sí? la primer descarga de bombas, si mal no recuerdo, le va a dar 1, coma algo en el equivalente de bombas que ustedes tienen de las 10 toneladas, ¿sí? más allá de lo que hayan tirado, ¿sí? con un B-29 para tener 2 puntos y medio de los 10 de tonelada que pide, tenés que haber bombardeado 2 veces, ¿sí? por lo menos, a mí me tocó con 40 bombas de 500 libras, con 40 bombas de 500 libras, a mí me dio 2.5 toneladas de las 10 que requiere, así que, ojo con eso, tengan cuidado y como siempre digo, es mejor hacerlo en el escuadrón, después tienen que destruir 4 aviones, 4 aviones en arcade o 4 en realista o 2 en simulador en una misma partida, en una misma partida si ustedes matan a 4 aviones, ahí ya tienen uno de los 5 cupón, una de las 5 tareas para el cupón, perdón, me equivoqué, ustedes matando a 4 aviones en una misma partida, tienen uno de los 5, de las 5 tareas que necesitan para el cupón, así que, ¿es complicado? si, para gente como yo que no es aviador, es complicado, pero a la vez también es fácil en el sentido de que se puede hacer en tanques y ahora lo voy a decir justamente cuando termine de decir lo de tanques, y también el último sería ganar el logro de fuego de apoyo 20 veces mientras pilotas un avión, este se consigue fácilmente cuando vamos en escuadrón y nosotros le pegamos un impacto al avión y una leva nuestro lo derribe, eso nos da fuego de apoyo para lo que son los tanques tenemos que destruir 40 tanques en arcade 20 en realista o 14 en simulador controlando un tanque estos que son los de matar a muchas unidades por ejemplo en aviones 15 en realista o en tanques 20 en realista no no tienen límites de partida podemos en una partida matar a 1 en otra partida matar a 10 y en otra partida matar a 2 y se van sumando igual no importa no importa que la perdamos no pasa nada eso no cuenta en ese punto después dice obtener 10 victorias con al menos el 70% de actividad no es complicado en esas partidas si bien si bien ya hicieron por ejemplo la de matar a los tanques lo único que tienen que hacer es ayudar a los aliados espotear pegar impactos aunque no los maten ayudar al equipo con eso ya aumentamos nuestra actividad y lo mejor sería tratar de hacer cosas para ganar pero bueno capturar 15 veces que esta es bastante fácil una cosa es que hay gente que es muy ignorante y no lo tomé la mal pero es muy ignorante y sale con el locus y salir con el locus no sirve porque el locus es tier 2 si y hay mucha gente que lo hace de ignorante y a veces de malintencionada de ignorante ¿por qué? porque dice ay salgo y capturo con el locus que se vayan todos a cagar yo me gano una captura para las 15 que hacen falta no no se puede porque es tier 2 y también si no lo hacen porque dice ah bueno no importa que se cae el equipo yo voy con el locus capturo y después me saco un avión pero no ayudas al equipo así no ayudas a la victoria no ayudas a nada así que si querías sacar un locus para capturar por favor te lo pido no lo hagas y si te hacen mi partida te voy a mandar a la repetición y te voy a tratar de tirar artillería por ponerte solo pero bueno no importa si ven a uno que está así por favor de última sáquenlo de la captura listo lo sacas de la captura y que se joda por querer cagar al equipo perdón pero eso es mi teoría después dentro de una partida para tener también como en los aviones uno de los 5 puntos que se requiere para el cupón tienen que matar a 11 tanques en arcade a 11 en arcade 6 en realista o 4 en simulador este punto no es difícil si nosotros vamos con cuidado pero ojo porque acá no me acuerdo bien si es un único tanque o o si es que por ejemplo nosotros matamos a 3 con un tanque nos matan salimos y matamos otros 3 no recuerdo si lo cuenta sinceramente este punto no les voy a decir una cosa que no sea no recuerdo bien habría que ver pero bueno acá para obtenerlo tendríamos que matar a 6 tanques en una partida queda a ver si es que es con un único tanque que tenemos que hacerlo que no creo en realidad porque si bien no es complicado a mucha gente se le puede hacer tedioso pero bueno queda a ver si es con un único tanque o puede ser con varios tanques mientras que sean de tier 3 obviamente y después obtener un logro de fuego de apoyo 25 veces mientras controlamos un vehículo terrestre después tenemos las condiciones para obtener el juguete navideño para cisternas cisternas o pilotos debemos completar 3 de las 5 tareas para el tipo de vehículo adecuado para recibir el especial los vehículos terrestres solo registrarán las marcas de distinción para los petróleos y además solo marcas de distinción que no entendí pero bueno las tareas se pueden completar en cualquier batalla aleatoria aleatoria ni personalizada no cuentan personalizada ni histórica o sea campaña no cuenta y personalizada tampoco únicamente las batallas típicas que vamos a encontrar ¿si? cuenta con vehículos de tier 3 a tier 6 excepto la misión cooperativa asalto que esa tampoco entra ¿no? las tareas se realizan se actualizan a las 11 horas de cada 2 días ¡qué joder! ¡qué joder! ¡qué joder! ¡qué joder! ¡qué joder! las tareas se dividen en objetivos de piloto y petroleros pero pueden completar ambos y obtener todos los premios los convulsajes y talismanes se puede ver ¿cómo pueden ver cómo van haciendo o sea el progreso este es un punto importante que siempre me preguntan a veces en el chat o me preguntan por el juego ¿cómo pueden hacer para ver cuántas unidades le faltan cuántas victorias le faltan esto es básico es muy fácil acá lo tienen pueden seguir su proceso en tu perfil en logros festive quest o sea ustedes van a su perfil donde diga su nombre y tienen las medallas la hoja de servicio y hay uno que dice logros dentro de logros van a tener un montón de cositos y generalmente siempre es el primero que dice festive quest y ahí le va a decir lo que le falta para aviones y lo que le falta para tanques es muy fácil ahí mismo les dice se ha recibido un juguete navideño si su logro se ha vuelto dorado puede completar un juguete bueno acá tienen un par de cositas más si acá dice los cupones de recompensa se pueden intercambiar en el mercado desde el 18 de enero o sea si nosotros sacamos las unidades y no las vamos a poner en servicio después del 18 de enero la van a poder vender en el mercado de steam yo por lo general no vendo las unidades porque si me pongo a jugar para sacarlas no las voy a vender me las voy a quedar para mí que por ejemplo he perdido plata si he perdido alrededor de como 200 dólares por no vender las unidades que que tengo por ejemplo el TV creo que ahora subió a más de 100 dólares y creo que ya sería más de lo que me me olvidé de ganar pero no me importa porque las saco para tener yo si en algún momento quiero grabar por ejemplo con esas unidades o solamente para tenerlas porque las quiero tener porque son unidades no comunes o sea unidades ocultas de eventos pero bueno ahora bien una forma fácil de hacerlo tanto tanques y aviones es hacerlo en una partida de tanques te explico por qué en una partida de tanques nosotros tenemos los puntos para salir con un avión por ejemplo y si nosotros agarramos no tenemos para cargar bombas salimos por ejemplo con un P51 calibre 50 a las unidades de tierra las podemos matar y va a contar como avión tengan cuidado eso nosotros en una partida de tanques salimos con el avión y matamos por ejemplo a dos aviones y dos antiaéreas y tenemos y tenemos las cuatro unidades que pide de aviones en una sola partida eso quiere decir que en la batalla de tanques podemos sacar el avión y completar la misión de matar a cuatro en aviones porque nos va a contar si nosotros terminamos la partida con el avión y la ganamos esa victoria va a contar para aviones y no para tanques también tengan presente eso y obviamente les va a contar para la otra si nosotros nos faltaba de tanques cagamos ¿qué más iba a decir? esas dos cosas nada más bueno sí esas dos cosas que si nosotros terminamos la partida de tanques en avión la victoria nos va a contar para los aviones y que podemos matar a unidades que también las unidades de tierra van a contar como aviones como bajas con aviones para los aviones si nosotros salimos y matamos en vez de aviones porque no encontramos ningún avión matamos por ejemplo tres tanques con bombas ametralladoras o lo que sea nos va a contar para este de acá de destruir vehículos controlados por jugador porque acá no dice aviones acá dice destruir 30 15 o 10 enemigos controlados por jugadores y acá dice en batallas aéreas realistas esto quiere decir que no tienen que ser aviones si es aviones obviamente de una pero en batalla de tanques si nosotros matamos tanques va a contar como una baja para el avión para poder completar esta tarea así que mi consejo si quieren y no son buenos en aire yo no soy buen piloto lo digo totalmente sincero no soy buen piloto para poder hacerlo lo hagan en las batallas de tierra yo me acuerdo que en una de las creo que fue cuando salió el Puma o antes había hecho el evento y no hice el de aire porque decía no, no me gusta el de aire voy a hacer el de tierra y saqué el primer avión y ahí me di cuenta que se podía hacer también en tierra los de aire y ahora directamente hago el de aire y de tierra únicamente en tierra el que no pueden hacer estando en batallas terrestres es el del bombardeo ese es el único que es digamos exclusivo para batallas aéreas porque no cuenta las toneladas que nosotros tiremos porque tienen que ser en bases enemigas así que ese sería el único que no contaría pero bueno gente ah y otra cosa que me olvidé perdón es esta parte de acá que acá hay muchos que me dijeron che como conseguiste el FB el 189 hay que prestar atención a esto que acá dice que desde las 3 de la tarde de hoy hasta el 14 de enero van a estar estas lucecitas de navidad que esto se hace en trabajo digamos haciendo las tareas todos los jugadores de War Thunder o sea que mientras nosotros más hagamos y más haga la comunidad mayor va a ser el beneficio para todos porque acá dice que encendiendo 50.000 luces vamos a tener nos van a otorgar un 77% de refuerzo en RP por 7 batallas por un logro de luces de navidad o sea vamos cuando lleguemos a los 50.000 nos van a dar un 77% de refuerzo en RP que nos va a servir obviamente para investigar espere que se me fue el foco de la cámara haceme foco haceme foco ahí está me hizo foco cuando se enciendan 100.000 luces las verdes vamos a obtener una calcomanía por 3 logros de luces de navidad y una decoración 3D de ametralladora cuando se enciendan 200.000 luces azules vamos a tener un camuflaje para el P43A1 y un camuflaje para el A34 Comet 1 Iron Duke si nosotros no lo tenemos lo vamos a poder vender pero si llegamos a las 300.000 luces de navidad que vendría siendo las luces amarillas vamos a tener un cupón obviamente teniendo 9 logros o sea 9 cupones digamosle hechos eso también cuenta vamos a poder tener el P43A1 o sea con 200.000 vamos a ganar el camuflaje con 300.000 luces vamos a ganar el avión el P43A1 si para nosotros y para la locución de tanques el A34 Comet 1 Iron Duke así que mientras más tareas hagamos y mientras más tareas hagan la comunidad va a ser mejor para todos porque vamos a acceder poder acceder a estas unidades únicas que no están digamos o sea que están vinculadas y a la vez no con la parte anterior de hacer los logros ¿cómo podemos hacer digamos también para ayudar a conseguir estas unidades y estos logros y estas cosas? bueno acá abajo lo tienen del 21 al 28 tenemos que en aviones destruir 100 aviones enemigos recibir el logro de no guiado esos son con los cohetes destruir un vehículo de un rango superior 10 veces en lo que son batallas de tanques destruir a 150 vehículos enemigos prender fuego a 50 destruir un vehículo más alto que nosotros 20 veces conseguir el ojo por ojo acá lo van a tener en la página de War Thunder lo van a tener no son los mismos desde el 21 hasta el 14 de enero sino que acá lo tienen diferenciado por ejemplo después del 28 al 4 en batalla de tanques sería destruir 10 vehículos enemigos a más de 800 metros que eso no es nada difícil destruir a 30 enemigos en batallas realistas mientras nosotros controlamos un SPG un cazacarro capturar 50 zonas completar cualquier misión de asalto a tierra o sea no son cosas difíciles son cosas que podemos hacer tranquilamente mientras que hagamos la parte digamos de conseguir los cupones para las unidades ocultas pero bueno todo ayuda y hace a que tengamos un premio más importante si nos ayudamos entre todos y tratamos también que la comunidad lo haga así que nada gente este sería el video del noticiero de las cosas de evento perdón que me quedó otra vez largo pero bueno era quería explicarlo que quede lo más claro posible sobre todo para la gente que es nueva y que nunca hizo un evento y para que ya lo hizo capo es como siempre pero bueno gente espero que les haya gustado les haya servido si espero que también nos ayuden me incluyo voy a tratar de hacer ese evento a pesar de que ahora estoy trabajando y tengo muy poco tiempo lo voy a tratar de hacer porque yo quiero conseguir el T30 y me gustaría también conseguir el Iron Duke lo que pasa es que el Iron Duke está digamos más allá de mis manos sino que también depende de la comunidad pero bueno espero que les haya gustado les sirva recuerden que si no están suscriptos los invito a suscribirse es totalmente gratis lo único que les veo es que toquen la campanita para que YouTube les diga cada vez que suba un video compártanlo con sus amigos también para que se sumen a hacer el evento este dejen su like si les gustó este video comenten a ver qué tal les parece a ver si les parece complicado si no qué opinión tienen sobre los eventos de Gaijin y qué tal les parece a ver los descuentos y todo eso si van a comprar alguno si aceptan donaciones porque soy tan pobre pero bueno ni importa así que nada gente les mando un saludo cuídense mucho de antemano que tengan unas lindas fiestas y nos vemos en el siguiente video bye bye